Este trabajo ya no le quiere nadie, esto quedamos cuatro esclavos de la vida. Ese es mi primo, monillo Carly. Para estar ahí arriba hace falta hacer un mono. Eres de los poquitos carboneros que queda en Madrid. Dos o tres, nada más. ¿En qué año abrió tu padre esta carbonería? Me parece que es del 36. ¿Esa lana que está enrollando usted, la rueca, es tal cual ha salido de la oveja? Sí. Me quedo helada que... Ya me queda largo. No me digas que esto todavía se sigue haciendo. ¿Era un oficio? Un oficio que teníamos igual que otro. El escobero. Mira, así vamos. Doce escovas aquí y en este raso otras doce. ¿Es verdad que tú eres afinador de cencerros? De toda la vida. ¿Y vosotros desde cuándo trabajáis el mimbre? Por la tercera generación de abuelos, mis padres y nuestros hijos. ¿Y va a haber una cuarta? No, no. Sí, sí, sí. Un tacatá de mimbre. No es muy común encontrar hoy por hoy un taller de mimbre. Esto ya nos quedamos más que nosotros solos. ¿Esto es lo que haces tú, Jesús? Eso es lo que hago yo, Cristina. Así se pelaban las mulas antiguamente. Esto se perderá. ¡Oh, sí, es el logo del programa de mi cámara y yo! Claro. Son los últimos de Filipinas, vamos, de los que ya no quedan. Cosen todavía con una rueca, afinan cencerros, reparten carbón y hasta son capaces de hacer arte en el trasero de una mula. Sí, sí, han oído bien. Yo cojo mi cámara y les enseño oficios en extinción. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los piñones que se producen en la Comunidad de Madrid van a Italia para hacer salsa al pesto? Pues la historia comienza aquí, en Pelayos de la Presa y por todo lo alto, aunque sea un oficio en extinción. Hola, buenos días. Pregunto por Ángel, pero no sé si es el que está arriba o abajo del pino. No, el que está abajo es Ángel, el que está arriba es Carlos. Buenos días. Cristina, de mi cámara y yo, ¿cómo está? Bien. ¿Está trabajando? Cansado, pero bien, bien. ¿Y cansado por qué, Ángel? Bueno, porque este trabajo ya no le quiere nadie. ¿No le quiere nadie? Ya no le quiere nadie. Esto quedamos cuatro esclavos de la vida. Pero, ¿este oficio de piñonero desde cuándo lo llevan haciendo? Desde pequeñitos. ¿Ah, sí? Yo en concreto desde los doce. Luego dejamos de trabajar mucho tiempo porque nos dedicamos a la bañilería. Sí. Pero al final hemos tenido que volver con la caída del, como hablan de la burbuja inmobiliar, hemos tenido que volver. Ese es mi primo Carlys, ese es monillo Carlys. Porque para estar ahí arriba hace falta ser un mono. Pues ahí estará ahora mismo, esta es una cosa normal, unos quince por ahí, unos quince metros de altura. Los quince metros. Veo que no nos acercamos. No, no, no. Ah, pero ¿y eso por qué? Pues porque si os cae una piña en la cabeza tendríamos que ir al hospital directamente. ¿Ah, sí? O bajaría la cabeza automáticamente. Pero bueno, ¿qué tamaño tienen estas piñas? Pues tú calcularé 250 gramos, incluso alguna de 300, alguna más al hospital y con punto de sultura eso es lo menos que te puede pasar. Pero, monillo Carlos, ¿cómo está usted? Hola. Hola. Pues aquí ya cansado. Dígame que lleva algo que le sostenga o le agarre. Sí, llevo ganchos en los pies. ¿Y ya está? Mira, y la lata esta. ¿Qué lata? La lata esta se llama lata. ¿El palo? Es una vara de aluminio en la cual arriba lleva una media luna de acero, que es con lo que se echan las piñas y con lo que se sujeta todo. Cuidado, échate un poquito para atrás, no sea que te vaya... ¡Ah! Que este tiene muchos problemas. Carlos, cuidado, ¿eh? Por favor, que estoy aquí abajo. ¿A usted le ha caído ya alguna en la cabeza? Cientos de ellas, cientos. ¿He sobrevivido? Sí, he sobrevivido con punto de sultura. ¿Ustedes de qué pueblo son? Se llama Valdemaqueda. Esto es propiedad de Navas del Rey, pero el monte de Pelayos de la Presa. ¿Y ustedes para explotar estos pinos tienen que pedir autorización a alguien? A esto sale a subasta pública. ¿Y cuánto les cuesta? Mucho dinero. Por ejemplo, hace dos años en Robledo y Chabela pagaron hasta 170.000 euros por las piñas. ¿Pero a cuánto venden ustedes el kilo? Nosotros esto, ahora este año está a 50 céntimos el kilo. ¿Del piñón o de...? De piña, según está. Esto, más o menos 50 céntimos. Pero para llegar a esto, tienes que llegar a una subasta pública para pagar, subirte, recogerlas, llevarlas, cargarlas. O sea, que tiene un proceso inmenso, un trabajo de esclavos. ¿Y luego a cuánto se vende el kilo del piñón? A unos 50 euros el kilo de piñón en pipa. Carlos, me da un miedo verte. Madre mía. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 55. ¿Y te subes al pino como que se sube por el ascensor? No, me subo ya obligado. Ya no te creas que es lo mismo que cuando tenía 25 años o 30. De hecho, ya lo ves. Tenemos que llevar escalera. Antes no llevábamos escalera. No me diga. ¿Lo hacían sin escalera? Antes sin escalera, sí. La enganchamos con este. Díjese. Y hablando de enganchar, ¿usted se engancha con qué? Con los ganchos. Estos se llaman ganchos, que son los que apretas. Se han enganchado para que no te pares. Pero se engancha de aquella manera. Realmente sujeción no lleva a ninguno, Carlos. Si no llevas eso, luego nos caemos. Carlos, ¿de verdad no le da miedo? Sí que me da, pero no tengo más nariz. Si va habiendo piñas, vamos viniendo. En este pinar vamos a echar como medio mes o por ahí. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo estás, Carlos? Pues descansado. ¿A cuántos pinos te subes a cabo del día? A lo mejor nos subimos 20 o 30. ¿Y por qué hay poca piña? Porque se malean. Y luego, ¿por qué se las llevan? ¿Pero que se lo roban? Sí, se lo roban. ¿Y por qué roban las piñas? Pues para venderlas. Aquí en San Martín hay fábricas en las cuales las compran y no piden explicaciones. ¿Cuántos piñones se suelen sacar de una piña? Entre 80 y 90. Mira, lo veis los piñones. ¡Anda! El piñón blanco está dentro de eso. Mira. ¿Se puede comer? Sí, se puede comer perfectamente. Es una cosa exquisita. Que valore la gente cuando se come una tarta de piñones. Es el trabajo que tiene. Que hay gente que se juega la vida para que ellos puedan comerse eso. Pero se la juegan de verdad como has podido comprobar. Por esto. En su día denominado el oro blanco de la Comunidad de Madrid. Salía muchísimo piñón y le llamaban el oro blanco de la Comunidad de Madrid. ¿Y las familias podían vivir todo el año de los piñones? Sí. Trabajaban cinco o seis meses y los daba para vivir todo el año. Fíjate. Carlos, cuidado que casi te he dado una, ¿no? Madre mía. Ángel, ¿tú no te subes? No. Me da miedo. Pero para pasar miedo me quedo abajo. ¿Alguna vez te has caído? Cuando era joven me caí una vez, pero estaba como a tres metros. Me pegué una culada. Pero vamos, aquí si te caes no la cuentas. ¿Los meses que no eres piñonero a qué te dedicas? Pues a lo que sale. ¿Tienes mujer, Carlos? Sí. Cuando llega a casa y te ve dirá, ¡ay, qué bien! Ya estás de vuelta. Tú verás, la mujer está deseando que vaya. ¿La tuya no se preocupa o es que tú no tienes? Yo no tengo. ¿Y ahora hay que ir una por una de las que ha tirado tu primo? Una por una. Y en cejaras, chaparros, agua y de todo. Haga frío o calor, tienes que meter la mano en el agua, los pies van mojados y pincharte entero. Tened en cuenta que no hay un día bueno para esto. Si hace mucho calor es malo. Si hace frío, la lata no la sujeta. Si llueve, te caes solito. Si hace aire, imagínate ahí arriba con aire. Uf, imposible. ¿Cuántos kilos de piñas recogéis a cabo del día? Muy pocos, alrededor de 500, 600, depende. Algún día que se dé muy bien, 1.000. Vamos, Ángel, que tú lo haces porque no te queda de otra. Porque tengo la jodida costumbre de comer todos los días. ¿Pero esto te da para vivir todo el año? No, 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 que va, que va, que va. No me da, me da para comer el mes que trabajo. Antes sí que se ganaba para vivir, ahora sobrevives. ¿Cuántos kilos recogéis durante toda la campaña? Este año vamos a recoger unos 50.000, más o menos. Antes, una cuadrilla normal echaba unos 300.000 kilos. Entonces había piñas. Ahora no, ahora no merece la pena. ¿Hay más piñoneros en tu familia, Ángel? En mi familia todo el mundo ha sido piñonero. Es de los que han vivido, ¿eh? ¿Y solo explotáis las piñas? ¿No explotáis la resina, la corteza? No, nosotros no. A ver, Ángel, ¿qué te has dejado esta? Pues es la ganancia. ¿Te estás dejando mínimo 50 céntimos aquí? No, 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 no. Estos son unos 25 céntimos. ¿Qué animales hay por aquí? De todo. ¿Sí? Hay jabalíes. No saldrán con la luz del día, ¿eh? No, estarán guardados por ahí. Ah, perfecto. Ya van perdiendo color. Mira la diferencia de una que le ha dado menos el sol a una que le ha dado más el sol. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cogerlas cuando están más verdes? Para el piñón es mejor ahora. Pero para nosotros ya han perdido un 10% mínimo de peso, un 15% de peso. Entonces, tenéis que haberla cogido antes. Ya, pero no tenemos tiempo para todo eso. ¿Y esto no podéis entrar con máquinas o algo? Las máquinas aquí no pueden, ¿vale? Las máquinas por la zona de Valladolid, sí, porque son llanos. Antes acercábamos aquí una mula o un burro con unos cerones que se llamaba y lo llenábamos y lo llevamos al cargadero. Ah. Pero ahora ya ni eso, porque dirían que estamos maltratando a los animales. Ángel, ¿tú tienes hijos? Cuatro. ¿Y alguno de ellos piñonero? Ninguno, gracias a Dios, ninguno. ¿Ni quieres, claro? Ni quiero. Todo padre intenta que su hijo tenga lo mejor. Mira, hoy me he pegado una arrancaja. ¡Ah! No me la enseñes. ¿Por qué? No te vas a marear, tú. Es muy normal. Fíjate cómo tienen las manos. Las de tu hermano Carlos ni me las puedo imaginar de agarrarse al pino. ¿Eso es resina? Esto es resina y de la lata. Y de la lata. ¿Y no te pones unos guantes? Mira. Sí, los llevo en la mano, pero es que cuando subo arriba es mejor las manos, porque los guantes... Pero mira, mira, mira los rancajanos. Mira las de espinillas. Dices tú que no mira. ¡Oh! Tengo esta aquí que me pegó una. ¿Y eso es de que te han pegado piñas ahí? ¿O de agarrarte al árbol? No puedes quitar el pie de la rama si no te caes. ¿Cuántos años tienes tú, Ángel? Como decía Lina, hemos recicuitado. Anda, que no me lo quieres decir. ¿Cincuenta y tantos? Y con cincuenta y tantos cargas un saco de cuarenta kilos como si nada, por lo que veo. ¿Y qué quieres? Ponla. Ponla a la espalda. No, 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 no. Espérate, que voy a intentar cogerlo del suelo. Venga, venga, inténtalo. Venga, a ver. Ángel, tú quédate ahí con la cámara. Voy a ello, ¿eh? Que conste que de eso hay un agua. ¿Tú crees que esto pesa cuarenta kilos? Sí, cuarenta. Bueno, pues ponle que yo peso unos poquitos más y es imposible moverlo. Nada, Ángel. Mira lo fácil que es. Lo coges al hombro. Facilísimo. Y para arriba. Madre mía. ¿Cuántos sacos lleváis hoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora mismo llevamos once. Bueno, no va mal, ¿no? No va mal. Vosotros en un futuro, los piñoneros, ¿cómo los veis? Pues no, jodíos, ¿no? Porque los chavales jóvenes no va ninguno. Para que te hagas una idea, en Valdemarqueda ahora mismo no hay nadie. Nadie. Ha sido un placer conocer a los piñoneros. Ya nos veremos otro día por ahí. A lo mejor comiendes unas chuletitas que también nos gustan, ¿eh? Hasta luego, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo se quedan si les digo que todavía hay gente en pleno centro de Madrid que cocina y se calienta con carbón? Y si les digo que los últimos carboneros de Madrid sobreviven gracias a los restaurantes con parrilla. Hola, buenas. ¿José Javier, es usted? Sí. Soy Cristina, de mi cámara y yo. ¿Cómo estamos? Ya andamos. Eres de los poquitos carboneros que quedan en Madrid. Pues muy pocos, dos o tres, nada más que quedaremos en Madrid. ¿El carbón se sigue utilizando? Sí. Aún me da cuenta que están las calefacciones todavía de carbón en las casas. Y muchas mujeres mayores todavía que continúan con su carbón en su cocinita, en su estufa. ¿Y todo este carbón azul que vemos aquí va para ellas o este va para otro sitio? Esto va para los restaurantes. Esto es carbón de encina o carbón vegetal, como le quieras llamar, para los asadores. Luego tienes carbón de piedra, que es lo que se llevan a las cocinas, a las estufas. Tienes las piñas con las que prendes. Ah, que también vendes piñas. Sí, todo. El sarmiento para hacer también las brasas. O sea, todo lo que tiene que ver con el fuego y la combustión. Aquí lo tienes. ¿Desde cuándo carbonero? Desde los 22 años, por ahí. Yo trabajaba en una imprenta. Cuando la crisis de los 80, pues me quedé en el paro y me tuve que agarrar a esto, que era de mi padre. Ah, ¿tu padre ya era carbonero? Sí, sí. Desde que vino de Asturias, allí. ¿Asturiano? Sí. ¿Y tú madrileño? Sí. Y mi madre es cordobesa, criada en Sevilla. Fíjate. Oye, ¿cuánto pesa lo que llevas al hombro? Entre 16 y 19. Madre mía. Y los de piedra más. ¿Y todo eso ya te lo has cargado tú? Sí. Vamos, que has empezado pronto la faena. A las 8. ¿En esta calle había muchas carbonerías, Javier? Tres. ¿Tres carbonerías? En esta sola calle. En la calle de atrás otra, en la otra otra, en todas había. ¿Pero cuántas carbonerías había en los años 80? Pues ponle unas 20, 20 y tantas de lo que es de Tetuana Cuatro Caminos. ¿En qué año abrió tu padre esta carbonería? Me parece que del 36 o el 37, por ahí. Pero eso es en plena guerra civil. Exacto. ¿Pero es el local inicial? Igual. Claro, las mismas paredes, si te das cuenta cómo están. Además, aquí no puedes hacer ninguna reforma. Todo es polvo, todo no merece la pena, nada, ni pintar. Este es carbón de piedra. Este es el que pesa ya 30 kilos. Estos son los que van a las cocinas, estufas de las personas mayores. ¿Entonces, Javier, no te planteabas ser carbonero? En la vida. Ni me gustaba ni a mí, ni a mi madre, ni a mi padre, que fuera. Pero en circunstancias de la vida, pues te tienes que agarrar esto. Yo cuando empecé esto, todo el mundo me decía en los almacenes, vete. Esto dura dos años y ya llevo 30 y tantos. ¿Y estás tú solo en el negocio? Yo, mi mujer y mi hija ahora. Esa es mi esposa. Muy buenas, Trini. Soy Cristina de mi cámara y yo. Te veo abrigadita. ¿Qué haces? Yo me tengo frío. ¿Cuando tú le conociste a él ya era carbonero o no? Tu padre tenía la carbonería, siempre estaba ayudando, pero su padre era muy mayor. Su padre ya tuvo con 60 años. ¿Cómo que su padre tuvo con 60 años? Claro, se casaba, no pensaba en tener hijos y vino él, su madre con 47. Fíjate, pero bueno. Sí, sí. Vamos, que has tenido padres mayores. Sí, sí. Yo cuando tenía 20, mi padre ya tenía 80. ¡Hala! Y fue cuando ya prácticamente lo tuvimos que echar de aquí a la carbonería. ¿Con 80 años tu padre seguía en el negocio, en la carbonería? Sí, sí, yo 81 todavía. Fíjate. Él estaba aquí cortando antiguamente astillas. La astilla no viene como hoy en día la ves. Venían en tacos y mi padre estaba ahí sentado, todo el día con un hacha cortando astillas. Y mi madre era la que despachaba. Esto era lo que había antiguamente de carbonerías, según esto, del año tal, 50 y tantos. Pues fíjate todas las carbonerías que había por aquel año en Madrid. Fíjate. Y esto es la licencia, la licencia del año 60, del 30 y tantos. Fíjate. De la República. ¡Guau! Y ese era mi padre cuando lo de la unión carbonera el carnet que tenía de socio. Oye, era bien guapo, ¿eh? Bueno. Sí, era rubio. Constantino, Castro. Sí, sí, sí. ¿Y esa es tu hija? Sí. Que también ayuda en el negocio. Ahora me está echando una mano. Ahora no tiene trabajo, no tiene nada, pues en vez de estar en casa, pues se viene con la mañana conmigo. Muy bien. ¿El carbón que tenéis aquí? ¿De dónde lo sacáis? Hoy en día ya viene todo de afuera porque carbón español nacional no hay, todo es para las térmicas, todos. Vamos, que aquí salís tignado, tignado, ¿no? Sí, aquí salimos tignado. La Mercedes. Ah, vale, vale. Tiene sus treinta y tantos años ya. Pues la tienes impecable, hombre. Sí, sí, sí. Bueno, Javier, ya tengo las manos negras. Ya te has manchado, ¿no? ¿Recibes muchos pedidos a cabo del día? Pues a lo mejor salimos a quince, veinte todos los días. Aquí no hay vacaciones. ¿Pero en agosto también te piden carbón? Todo, todo el mes se trabaja. ¿Y tu padre repartía igual con la furgoneta? En aquella época no tenía furgoneta, tenía un carro y un mulo. No me digas. Y un mulo, exacto. ¿Y cuando te toca un quinto sin ascensor? Pues nada, hay que subirlo, mujer. Buenos días. Buenos días, señora. Soy Cristina, mi cámara y yo. Me invita a pasar. No me diga que su marido trabaja en una mina de carbón. Sí, en Peñarroja, por lo nuevo. En un pueblo de Córdoba. Luego después yo fui a Alemania, luego después vinimos aquí. Y ya mi marido hace muchos años que murió. ¿Y el carbón dónde lo echa? ¿Para qué lo necesita? Pase, pase, mírelo. Aquí lo he hecho. ¡Anda! Pero qué cocina más chula tiene. ¿Qué me parece? Aquí las cosas no tienen que saber igual, ¿a qué no, Aurelia? Hombre, ahora estoy calentita y hago la comida. ¿Y el saco que le ha traído Javier, ¿para cuánto tiempo le da? Bueno, pues una semana o... ¿Y cuánto le cuesta el saco de carbón? ¿20 euros? ¿De 40 kilos? Sí. Muy bien. Ese es el suyo. ¿Para qué utilizan ustedes ese carbón? Para la lumbre. ¡Menuda lumbre! Claro, aquí tenemos la lumbre de carbón. ¿Y qué tiene en el puchero? Lentejas. Lentejas. Y mira, mi marido pinta, mira. ¡Ah! Le ha quedado estupendo, ¿eh? ¿Y este también es de Madrid? Sí. Yo llevo 43 años aquí. ¿Cada cuánto piden carbón, a Javier? Todas las semanas. ¿Tas las semanas? Todos los lunes. ¿Es normal enrollarse tanto con los clientes o es que soy yo? Tú te has enrollado mucho. Nosotros vamos a matar caballo. Al final me voy a acostumbrar a esto del reparto, ¿eh? Sí, pues nada. Yo si quieres tengo ahí unos guantes rosas. ¿Se vende el mismo carbón que antes? No, mucho menos. Si antiguamente tú repartías, por ejemplo, 2.000 kilos diarios de carbón de piedra. ¿Diarios? Diarios. Hoy en día con 1.000 kilos de piedra tienes para todo el mes. Si no es por el carbón de las parrillas, el carbón vegetal, hoy en día estaríamos cerrados. Es todo a base de restaurantes, que es los que tienes prácticamente todo el año. Madre mía, ¿ahora los pedidos los haces a través del teléfono? Internet, por WhatsApp, por... Ah, ¿te mandan WhatsApp? Sí, sí, mucho. ¿Cuántos clientes tienes fijos, locales, más o menos, de hostelería? Unos 70, 90, entre por ahí. ¿Y cada cuánto los sirves? Hay algunos que los sirves una vez a la semana y hay algunos que hay que ir dos o tres veces a la semana. ¿El carbón de encina es más barato que el carbón mineral? Más caro. Y son 30 kilos, estos son 18 y prácticamente te sale el mismo. Y el otro te dura más y esto pues dura menos tiempo. Oye, ¿tú tienes carbón en casa? En casa no, en la sierra sí. Ah, que tienes casa en la sierra. Sí. Buenos días. Buenos días. Esto sí que es servicio puerta a puerta, ¿eh? Y esto lo que dices, cada vez hay más en Madrid. Sí, muchos restaurantes está montando, pero la demanda que tiene, contra más montes, más parrillas, mejor. Claro. ¿Qué hacéis en la parrilla? Carne, sobre todo carne. ¿Hace mucho que conocéis a Javier? Pues yo desde que estoy aquí, ya hace tres años. Desde cabriero. ¿Cómo lo encontrasteis? Lo encontraron por internet. ¿Cuántos quedan? Uno aquí, otro en el bar. Lo dejas abierto y veo que no pasa nada. ¿Quién va a cargar un saco de carbón? Te dejo, Cristina, que tengo que seguir continuando la carrera. Sí, que si no llegamos... Por enseñarme lo que pensaba que era un oficio olvidado, que de olvidado no tiene nada, ¿eh? Gracias a vosotros. Adiós, carbonero. Adiós, Javier. Hasta luego, Cristina. Chao. Hasta luego. Solo queda una mujer en la Comunidad de Madrid que todavía hila con rueca, como ya se hacía en el Neolítico. No pierdan detalle de unos diseños perfectos para no pasar frío. Hola, muy buenas. Buenas. Menudo pueblo bonito tienen ustedes, ¿eh? Bonito, ¿verdad? ¿Qué tal? Soy Cristina, mi cámara y yo. ¿Usted cómo se llama? Soy Enrique. Ya tengo 70 tangos. ¿Y usted vecino de aquí del pueblo? De toda la vida. Es que estoy buscando una señora que se llama Eugenia. Eugenia y Patricio. ¿Los conoce? Sí, son primos míos. Ah, son primos suyos. ¿Cuántos habitantes son aquí? Unos 60 o por ahí, una cosa así. ¿60 habitantes? Enrique. Eugenia, que la vengo buscando. Y no me encontraba. Digo, vengo buscando a la hilandera del pueblo. Y me he encontrado con su primo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tiene usted, Eugenia? 76. ¿Está hecha una chavala? Sí. Yo no he salido de aquí. Me nacieron aquí los dientes y aquí me se cae. ¿Esta es su casa? Esta es mi casa. A ver, la artista. Este es el uso. ¿El uso? El uso de hilar. Lana. ¿Sí? La rueca. ¡Anda! Es un palo. La tengo ahí enrollada. Y ahora la está desenrollando para enseñármelo a mí, ¿no? Claro. Esa es la rueca. ¿Y esa rueca se la ha hecho usted? Me la hicieron y me la regalaron. Ah. Ese señor ya se fue de esta vida. Esa lana que está enrollando usted en la rueca es tal cual ha salido de la oveja. Sí. Sí. Una vez que lo tiene ahí en la rueca puesta. Pues lo tengo que hilar. Lo voy hilándolo. Pero ¿y cómo lo hace? Pues muy sencillo. Entonces usted va tirando. Claro. Y luego ya lo das y el uso se está y lo tienes que torcer. ¿Y quién le enseñó a hacer esto? ¿A usted? De nada. Y ella fue la que me enseñó a hacer esto. Me quedo helada. ¿Esto es lana de oveja? Sí. Esto es lana de oveja. ¿Esto lo ha hecho usted, Eugenia? Esto sí. Y luego también. Madre mía. Con las botas de goma y el frío y eso, eso es divino. Hay que saber hacerlo, ¿eh? Estoy por meterme dentro del calcetín. ¿Cuántas cosas se ha hecho? ¿Se ha tejido? Calcetines tengo bastantes. ¿Como esos que tiene ahí? Y me he hecho hasta una falda de lana. ¿Ah, sí? A ver, Eugenia. Esto de abajo, de aquí para abajo, es un refajo. ¿Y eso lo ha hecho usted? Sí. Ya me queda largo, ¿sabes? Porque cada día voy encogiéndome más. No se puede lavar muchas veces a menudo, ¿eh? ¡Hola! ¿60 años tiene ese refajo? 61 o 62. Porque era antes de... ¿Eso más joven que yo? Pero ¿y eso no se lo ponían las chicas jóvenes cuando quedaban con el novio? No. Esto lo llevamos a diario. Para no tener frío. Esto es... Ya aguantamos el frío y la calor. Aquí si fuera como antes, que nevaba mucho... Eso digo yo, que este año no ha... ¡Uuuh! ¡Qué frío! Eugenia, y usted solo viene con la Rebequita, no viene con nada más. Está enseñada ya. Llevo otro G6, ya estoy acostumbrado al frío. ¡Hola, mamá! ¡Toma! ¡Mundo! ¡Ah, pero que lo que tiene son vacas! ¡Claro! ¡Toma! ¡Mundo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya viene, ya viene, ya viene, para! ¡Toma! Pero, ¿cuántas vacas tienen? Pocas. Poquitas. ¡Uy! ¡Ay, que está bien, Patricio! No viene, no, no te preocupes. ¡Ay! ¿Vivís juntos? ¿Tenéis familia? ¿Tenéis pareja? No, estamos solitos los dos juntos. Entonces, ¿soy dos hermanos? Eso es. ¿Los animales piden comida todos los días? Sí, sí, lo pasan lo que a nosotros. Hay que darles de comer todos los días. Entonces, ¿nunca se puede ir de vacaciones, Eugenia? ¿Para qué? Más vacaciones que las que tenemos aquí, más tranquilas. Pero, Eugenia, ir a la playa, por lo menos. Yo no sé bañarme, ¿por qué voy a ir a la playa? ¿Pero usted se ha ido alguna vez a la playa, Eugenia? No. Ni apenas a Madrid. Porque como no sé andar, por Madrid no puedo ir. Me tienen que llevar. Pero si yo la veo de pie, Eugenia, andar, ¿sabes? Sí, claro que sí. Vamos. ¿Entonces hay lobos por esta zona? Sí, mucho, mucho. En Paredes, el otro día he matado tres novillas de un caño. Patricio, ¿entonces cómo les gustan las chicas para la próxima vez que vengan, por si te traigo una novia? Bueno, ahora mis años. Enrique, un placer. Y antes de marcharme, le voy a preguntar una cosa, Eugenia. Sí, me la sé. ¿Usted tiene móvil? No. No, hija. Le tengo el teléfono fijo. Voy a aprovechar y ya que estamos nos vamos a hacer una foto y lo vamos a subir a Twitter. ¿Usted sabe lo que es Twitter? No me hable, porque no entiendo. Una cosa muy moderna. Voy a dejar la cámara por aquí. Venga, que nos vamos a hacer la foto. Para las redes sociales. Va a salir usted en Twitter, en mi cámara y yo. ¿Se ve? Sí. Pues sonría. Una, dos y tres. Adiós. Adiós. Pero que me quedo con algo. Con mi micrófono, se lo regalo, Eugenia. ¿Y por qué los quiero yo? Adiós. Adiós. Venga, adiós. Ya le hubiera gustado a la ratita presumida barrer con las escobas que hacen a hora y media de Madrid en Tomelloso. Carmen, ama de casa, es una de las pocas que queda de España que todavía elabora escobas por encargo como las de antes. Vamos, que es de las últimas escoberas. Madre mía, el viñedo que tenemos aquí. Pero yo no pregunto por uva, precisamente. Pregunto por la casa de la señora que hace las escobas de antes. Este es, este es. ¿Este es el sitio? Sí, este es el sitio. ¿Y conoce a la señora? Hombre, claro que la conozco. ¿Y eso? Porque llevamos ya muchos años juntos. Ah, ¿que es su mujer? Sí, se llama Carmen y ella ha dedicado toda la vida a las escobas. Se encargaban de escobas y las ataban y las vendían. ¿Esta es su casa? Esta es mi casa. Pero bueno. Mira, aquí mi señora barriendo con una escoba de cabezuela. Usted debe ser Carmen. Sí, sí, sí. Carmen, soy Cristina de mi cámara y yo. Tanto gusto. Estas las hacemos nosotros. No me digas que esto todavía se sigue haciendo. Todavía, todavía. No tanto como antes, pero todavía. Quien los encarga, pues se las hacemos. ¿Tú te has ganado la vida haciendo escobas? Sí. ¿Era un oficio? Un oficio que teníamos igual que otro. ¿Y cómo se llama al que hace escobas? El escobero. ¿Esto era esa escobera? Pues esto pues barre así, ¿ves? Mira, por ahí. Carmen, ¿cómo barres a escoba, no? Para mí mejor que un cepillo. ¿Tú en casa solo utilizas este tipo de escobas? No, en casa cepillo, pero para barrer la calle y eso sí, porque me será mejor, hija mía. ¿De qué están hechas? De cabezuela. Esto es una hierba verde que sale en el verano. Mucha gente la cogen también para el horno. Fíjate lo efectiva que es, ¿eh? Sí, yo me apaño muy bien con estas escobas. Vamos, vamos, que me voy a llevar una casa, ¿eh? Carmen, esos caballos son tuyos también. Sí, también son míos. ¿Y cómo se llaman? Este se llama Viento y este Pegaso. Uy, pero esto es un poni, ¿no? Sí, sí, sí. Uy. Carmen, ¿tú a qué te dedicas? Pues ahora ama de casa, pero siempre, mi vida ha sido siempre las escobas. ¿Y las hacías tú salva con alguien más? Con mi hermano. ¿Ah, sí? Sí, aquí te presento a mi hermano, nuestro sobrino. Ah, ¿tú también haces escobas? No, yo soy, yo me dedico al artisteo. Anda, no me digas, que me gusta ver un artista. Estas, ¿qué estáis haciendo? Porque os las han encargado. Os encargado el ayuntamiento de Argamasilla. ¿Argamasilla qué es? ¿El pueblo de al lado? Sí, está aquí a tres kilómetros. Ah, ¿y con esto barren en el ayuntamiento? Al lado de las calles. Venga, así íbamos. Con doce escobas aquí. ¿En un brazo doce escobas? Sí, y en este brazo otras doce. ¿Y así las vendíais? Sí, íbamos por la calle así. ¿Y qué decíais? Llamamos a la puerta. Señora, ¿aquí usted escobas? Pues no, sí. Pues llegabas, te descargabas así y empezaba la mujer a velas y venga. Pero mío, Carmin, si no tienes tú el brazo tan largo para que te quepan tantas. Pues sí, te cogen. Te ponías hasta aquí. Fíjate. Hasta así las llevabas. ¿Y escoveros como tú quedan? Claro. ¿Y jóvenes tampoco, no? Los jóvenes menos, los venden menos. El día 11 hago 65 años porque... Fíjate, qué bien los llevas. Sí, claro. ¿Y a cuánto se vendían las escobas? Ahora están caras. Ahora vale 5 euros una escoba de estas. ¿Y las que vendía vuestra madre? Pues a lo mejor a dos o tres pesetas o algo. Pesetas o algo. Pesetas, ya hace tantos años. Madre mía, si pones el dedo ahí debajo. Hilario. Toma, dale. Atala. ¿Pero si ya la has atado? No, 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 no. ¿Pero qué me dices? ¿Así tal cual hacía tu padre las escobas? Así, así, claro, no se olvida. Qué fuerte lo atas, ¿no? Claro. Es que este qué fuerte. Si no lo va a barrer, se suelta. ¿Y ya está lista la escoba? Ya está, va a barrer. Pero bueno, si te ha quedado de lujo. ¿Se podía vivir siendo escobero? Antes sí, pero ahora no. Artista, ven, que me vas a sujetar la cámara. ¿Necesitas que te limpie alguna parte de tu casa? Es que esta aquí no vale para esto. Esta no vale para aquí. La que vale para aquí es esa. A ver, toma. Mira y verás cómo hay diferencia. Esta se la voy a llevar yo a casa. ¿Y hacerlas así más altas para que no dolan los riñones también se hacen? A otras le meten aquí un palo. Ah, un palo. ¿Y esto dura un año? Sí, esto dura según lo que barras. ¿Cómo va a barrer? Entonces va gastando. A mí entonces me dura más de uno seguro. Venga, voy a coger la cámara que... Cuidado. Cuidado el dedo, ¿eh? ¿Y se hace así? Te llaman, Carmen. A ver si vas a ir por más cova. Cógelo. Pues no, porque como no veo antes de cerca... Claro, que lo cojo yo. Lo hace que es mi hijo. Pone Jesúsito ahí arriba. A ver qué pone. Sí, Jesúsito. ¿De mi corazón? Mi hijo. ¿Jesusito? Que tu madre está saliendo a la tele en este momento. En mi cámara y yo. Dile quién eres, cómo te conoces. Dice que muy bien. Espérate que te voy a poner... A ver, aquí. Dime. ¿Cuándo lo vemos? Ya vamos, ya estamos terminando. ¿Qué canal? Dile que luego se lo explicamos. ¿En qué canal? ¿En qué canal? En Telemadrid. Aquí no hay Telemadrid. Jesúsito, que luego te llama tu madre, que está grabando. Bueno, venga, que estoy grabando y no puedo... ¿Cuántos hijos tienes, Carmen? Cuatro. ¿Cuatro? Mira dónde tengo ahí una. Cada dos negritos, mira. Pero si está aquí el resto de la familia, ¿cómo estáis? Vienen del cole. Bien, venís del cole, ¿eh? ¡Olé! Hay que viva mi tierra, hay que viva mi pueblo, hay que viva su gente, viva su viñedo, hay que viva la virgen, hay que la patrona. Ahora van a ver por qué Dionisio está como un cencerro, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? O al menos eso le dicen sus familiares, porque a sus 71 años continúa afinando cencerros. Sí, sí, lo crean o no, es una profesión, en extinción, claro. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Dionisio. Sí. ¿Cómo estamos? Soy Cristina, de mi cámara y yo, ¿cómo estás? Encantado. Veo que suenan muy bien tus cabras. Hombre, es que están muy afinadas las campanillas. ¿Es verdad que tú eres afinador de cencerros? De toda la vida. Es que es la primera vez que lo oigo. De toda la vida. Yo toda mi vida he sido ganadero. ¿Cuántos años tienes tú, Dionisio? Tengo 71 actualmente. Vamos, que estás jubilado. Sí, sí. Pero aún así sigues teniendo tus animalitos. Pues esto es el hobby. Yo como leche de cabra. ¡Ah! Claro, es que yo no como otra cosa nada más leche de cabra. O sea que... Padres ganaderos, abuelos ganaderos, bisabuelos ganaderos, todo. Naciste en una choza en el campo. En una choza en el campo, porque entonces no era como ahora, que bueno, pues la gente se cuida, las mujeres van a la matrona, van a... Entonces nada, mi madre cuando me tuvo a mí tenía 45 años. ¡Fíjate, qué mayor! Y claro, pues nada, pues en una choza en la Sierra de Gredos nací, que viene la tele. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Flori? Muy bien. Soy Cristina de mi cámara y yo, ¿cómo estás? Encantada. Vengo a ver cómo hace su marido con los cencerros. Ah, muy bien. Cuando ustedes se conocieron, ¿él ya afinaba cencerros? Sí, sí. Tenía 13 años cuando empezó. ¿13 años cuando empezaste a pelear cencerros? Sí, sí, sí. ¿Y vosotros dos desde cuándo? Llevamos de matrimonio 46 años. ¡Toma ya! ¿Quién engaño aquí en Flori? Los dos. El uno al otro, mutuamente. ¿No os conoceríais con cabras de por medio? Sí, claro. No me digas. Ella era cabrera también. ¿Y tú también? Y vecinos, además. Sí. A ver, ¿qué vais a comer hoy aquí? Patatas con cuadritos. ¿No será de alguno que he visto ahí fuera? Más o menos. Vamos, que no se los usáis para la leche. Y estos son los martillos que es con el que se afina la cencerra. ¿Quién afinaba cencerros? Mi abuelo. Antiguamente había varios, cosas que ahora ya no hay. ¿Hay muchos por aquí como tú, Dionisio? Pues, hombre, ya no. Ya prácticamente no hay quien haga estas cosas. Y bueno, pues esto es... Pero ¿de dónde has sacado tantos? Esto está todo para preparar. Pues todos estos hay que afinarlos. ¿De dónde vienen esos cencerros, Dionisio? Pues estos cencerros vienen de un pueblecito de Cáceres que se llama Montermoso. ¿Y allí los hacen? Allí los fabrican, claro. Ah, porque tú fabricarlos no. No, no. Yo lo único que hago es afinar nada más. Pero... ¿Eso son aquí normal? Este está afinado ya. ¿Eso son como campanas de boda? Claro. Entonces este, como es tan grande... Pues bueno, digamos que se mete aquí para que llegue hasta arriba. Yo no entiendo nada, pero ¿qué animal lleva eso al cuello? Esto lo llevan los cabrestos. Esto se utiliza para la trashumancia. Aquí tenemos un cencerro afinado. Esos no están afinados. Eso es lo que vamos a afinar. ¿A ver qué diferencia hay, Dionisio? Sí, pues mira. Mira esto. Este no tiene la voz tan fina como este. ¿Ves que este suena muy clarito, muy fino? Este no. ¿Pero y no da igual? No, 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 no. ¿Todo eso son lo que cuelga? Estos son lo que llamamos los badajos. Esto se hace de corazón de encina. ¡Anda! Sirve nada más lo que es el corazón de la encina. ¿Y eso? Porque tiene que ser madera dura, que no se ablanda. Cuanto más viejo sea el árbol, mejor madera tiene. ¿Y vas tú a buscar el corazón de la encina? Claro, claro. Y este es de hueso. ¿De hueso también? ¿De qué animal? Canilla de buey. ¿Canilla de buey? De pata de buey. ¿Y con eso se hace el badajo? Claro, claro. El secreto es ir buscando donde te da la voz más fina. Por ejemplo. Le llamas voz al sonido, claro. Claro, claro, el sonido. ¡Ay, cómo se nota! Con el dedo yo busco, me oriento donde me da un tono y donde me da otro. ¿A base de golpe? A base de golpe, porque son muy fuertes, es chapa muy fuerte. ¿Cuántos cencerros pasan por tus manos por aquí? El año pasado, concretamente, 1.500. ¿Afinaste 1.500 cencerros? 1.500. ¿O sea, una propinilla te tiene que dar esto? Bueno, hombre, como es cuestión de la voluntad, pues ya sabes. ¿Y son generosos los ganaderos o no? Eso. Si son generosos, bien, si no... Ya le faltan un poquito, ¿eh? ¿Nunca pensaste en ganarte la vida como afinador? No, no te daría para vivir esto. ¿No te daría? Bueno, tenemos visita. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacemos arreglas esto. ¿Ah, sí, hombre? Nada, en ello estamos. Somos de un polo de al lado, de Madrigal de la Vida. Muy bien. Lo conocemos ya de bastante tiempo porque ya es de los pocos que van quedando que se encarguen de la fin de los cencerros. ¿Pero uno distingue por el oído a sus animales? Sí, 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 claro. ¿Ah, sí? Claro que sí. No me lo puedo creer. Sí, 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 por supuesto. Cada ganadero sabe cuando van las cabras o las vacas. Mira, por ahí van las mías. En fin, que se nota. Gracias a Dios todavía al oído le conservo, que es lo que manda. El día que pierda el oído se acabó esta historia. Y si algún día te animas a comprar una piara vaca, sabes que tiene... Además, a ti te lo afino cuando tú quieras. Muchas gracias, pues cuando tenga la vaca me vengo por aquí. ¡Hasta luego, amigos! Venga, adiós, a seguir bien, adiós. Es una profesión en extinción, pero lo mismo cambia su suerte, porque en Centroeuropa ya nadie va a hacer la compra con bolsas de plástico. Y se empieza a llevar de nuevo la cesta de mimbre, como hace 40 años. A dos horas de Madrid, en Cuenca, están los últimos supervivientes. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo es la familia Vindel? ¿Son buenos otros? Sí, Cristina, de mi cámara y yo. Encantado. Este es mi hermano Esvilio. Hola. Y el de allí que está trabajando es Eduardo. Muy buenas, Eduardo. Eduardo, ¿ahora mismo qué estabais haciendo? Pues estamos cortando el mimbre en la plantación. ¿Por qué? ¿A eso os dedicáis vosotros? A recodostar, seleccionar por medidas, transformar el mimbre blanco, el mimbre bus para artesanía, en todo. ¿En qué lugar estamos para que haya tanto mimbre? Pues estás en la Sierra Baja de Cuenca, en el pueblo de Cañamares. ¿Es común el cultivo de...? Aquí, en esta zona, sí. Vamos, que hay una ruta del mimbre y todo aquí. Exactamente. ¿En España hay algún otro lugar donde se cultiva el mimbre? Un poquito de Salamanca, pero donde más aquí. ¿Y vosotros, familia, desde cuándo trabajáis el mimbre? Por la tercera generación, mi abuelo, mi padre y nosotros. ¿Y va a haber una cuarta? No, no sé. Trabajo en el campo, son trabajos muy duros, en invierno pasas frío, en verano pasas calor, no tienes un salario fijo al mes, pues eso. ¿Y vosotros vivís del mimbre todo el año? Sí. Esto ahora nos lo llevamos al taller y allí lo seleccionamos por medidas. ¡Madre mía! Esto es la primera vez que yo lo veo, ¿eh? Pero hay mucha gente en el pueblo que se dedique a esto. No, habrá seis o siete familias profesionalmente. Ahora, luego propietarios que tengan mimbre, cada uno tiene una cierta cantidad, unos tienen más, otros menos, pero tiene todo el pueblo. Antes todo el pueblo tenía talleres de mimbre, todo el pueblo. Pero poco a poco la gente lo ha ido dejando, la gente joven no se engancha y yo creo que dentro de 30 o 40 años, no sé yo si queda alguien. No quiero oír eso, ¿eh? Seguro. ¡Madre mía! Esto es precioso, ¿eh? ¿Todo lo que estoy viendo es mimbre? ¿Todo? Yo no sabía que tenía ese color. Tiene ese color ahora, cuando está creciendo, no, cuando está creciendo está verde. ¡Ah! Ahora es cuando hay que recogerlo cuando se le quede la hoja. ¿Pero el mimbre qué es? Una variedad de saúl. ¿Qué me dices, en milio? ¿Y lo metéis aquí? ¿Para qué, en milio? Para tallarlo. Se selecciona por medidas. ¿Pero cuántas medidas de mimbre hay? Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¿Y hay alguna medida que os pidan más que otra? Sí, este pequeño. Fíjate. ¿Presentado? ¿Con cuántos años empezasteis a recoger mimbre? Cuando me salí de la escuela, 15 años. ¿Tú tenías claro que te ibas a dedicar a esto? Sí, porque no me gustaba estudiar. Entonces, con mi padre y ahora con mi hermano. ¿Esto cómo se paga? ¿Por kilo, por altura, por peso, por varas? Por kilos. Si es blanco a un precio, si es cocido a otro, si es así verde a otro. Así a lo mismo, a lo mejor te lo pagan a 60 céntimos a kilo. ¿Eso es poco, no? Sí, tampoco. ¿Esto creces en un año? En un año. ¿Esto que estás separando qué es el milio? Esto lo que no vale es que está el mimbre seco, ¿no lo ves? Está seco. Sí, y el mimbre seco no hace... Ah, porque se parte. Claro, y el mimbre verde no, ¿ves? Ah, es flexible. Pero bueno, y esto que tenéis aquí me parece increíble. Ahora esto, tenemos un pozo. Tenemos un pozo y la llenamos con agua, ¿ves? ¿Y para qué se mete en el agua? El mimbre va chupando del agua, no se seca y ahora con el calor vuelve a brotar en primera primera y se le ahueca la corteza. ¿Cuánto tiempo está en el agua? De diciembre hasta el primero de julio que se acaba de pelar, ¿eh? Mira, ¿ves? Vean, ya están echando, ¿ves? La flor. Porque el mimbre también echa flor. ¿Ves? Eso es blanco, la flor, no el mimbre. Anda, qué chulo. Si parece algodón. Pero ¿y todo este mimbre que tenéis aquí almacenado, dónde va? Para el extranjero, para Centro Europa, Francia, Italia, Alemania... ¿Y allí qué hacen con tanto mimbre? Se supone que es estería. Se supone que es estería lo que más. Se supone que es estería, sí. En Europa tienen, digamos, van un poquito por delante y prefieren ya materias vegetales antes que plástico. O sea, tú vas a Francia o a Alemania y es normal ver a la gente con sus cestas de mimbre ir a hacer la compra al supermercado. Aquí en España vas y la gente te mira. Y aquí se mete el mimbre por allí, por el carro y se perla. ¿Y cómo lo hacía vuestro padre? A mano. ¿A mano? A mano. ¿Vara por vara? Vara por vara. Esto es una caldera. ¿Eso es una olla gigante? Es una olla gigante, exactamente. Es una caldera. Aquí se echa el mimbre. Tiene que estar siete horas hirviendo. No sale blanco, sale de un color, color miel. Y luego se pela. Y yo no voy a poder subir por aquí. Claro, con zapatos de charol. Ya te digo yo. Y sube, sí. ¡Madre mía! ¿Todo esto cuándo lo habéis recogido? Este otoño también y este invierno. Y nos queda que traer mucho más, tenemos que llenar todo. ¿Pero cuánto sacáis en la cosecha? ¿Cuántos kilos? 200.000. 200.000 kilos de mimbre. Sí. Y ahora se tiene que poner de pie, para que no se pudra. Madre mía, es que me parece que estamos aquí, que no me va a salir un indio. ¿Y nos da cosa dejar todo esto aquí en mitad del campo? No, hombre, ¿quién se lo va a llevar? Ah, yo qué sé. Si esto no se come. ¿Y tú no trabajas el mimbre de forma artesana? ¿No te haces una cesta? No, no. No sé ni empezar una cesta, no sé ni cómo se hace. Bueno, pues ya una vez que lo pelamos... ¡Anda! ¡Qué diferente! Este es el mimbre que está metido en el agua. Para cestería, para extranjeros, lo que más te piden es el blanco. Las tres variedades que tenemos para cestería. ¿El blanco? El buz, le llamamos el otro buz, y el negro. Madre mía, lo que he aprendido yo hoy, Edvilio. Lo ves. Ha sido un placer conocerte. Ya sabes dónde estamos. Adiós. Gracias, hasta luego. Si los niños vienen de París, las cestas de mimbre lo hacen ahora de China. Menos las que van a ver. A pocos kilómetros de donde se cultiva el mimbre, hay un matrimonio de cesteros que aún resiste en este oficio a punto de desaparecer. ¿No serás José Luis? Ese mismo soy yo. ¿No es muy común encontrar hoy por hoy un taller de mimbre? Esto ya nos quedamos más que nosotros solos. Antes seremos bastantes, pero últimamente ya estamos mi mujer, que está Pilar ahí dentro trabajando conmigo. Cuando uno dice un cestero es un cestero, pero es que aquí hay muebles, hay hasta maniquís. Efectivamente, estamos fabricando casi de todo. Estamos trabajando de encargo a medida y sobre diseño, todo a mano. ¿Esto qué es? Esto es un tacatá de los que aprendían a andar antes los niños. No me lo puedo creer. Aquí dentro se mete el niño y se va moviendo, deslizándose por el suelo sin caerse. ¿Y sin ruedas? Sin ruedas. Esto resbala al suelo delante y no hay problema. Alucino. Y no toca con ninguna pared, por eso tiene el volante de abajo, es mucho más alto. Un tacatá de mimbre. Totalmente seguro. Y este pedestal que lleva aquí así es sencillamente para poner los juguetes. Aquí aprendieron, o aprendimos muchísimos niños y nunca pasó nada. Vamos, que no has tenido un tacatá como este. Pues parecido a este, claro. Luego ya después los hicieron de madera y luego después de plástico, después de otra cosa. Qué curioso. Sí, sí. Y un sofá como este de mimbre, hecho a mano, ¿a cuánto nos sale? Este lo vendo 55 euros. ¿Nada más? Nada más. Pero si esto te ha tenido que llevar más de un día. No, cuesta menos de un día. Este sillón puede durar toda una vida. Yo sé que en casa de los abuelos siempre ha habido y siguen todavía estando. ¿Me podría llevar prácticamente todo lo que tenéis en la tienda? Casi todo lo que hay fuera está a la venta. ¡Madre mía! Pues aquí os presento a Pilar, que es mi mujer, que está trabajando también. Pero, Pilar, si estás en faena. ¿Qué tal? Ya llevo desde que tenía 14 años en esto. Había unos talleres en el pueblo y yo me incorporé a ellos poco a poco a aprender y de lo que aprendí con ellos, pues así me quedé el pendicillo a lo suelo. No trabajas ni estudias. Sí. Y vinimos a aprender y bueno. ¿Cómo os conocisteis los dos? No me digáis que era un taller de mimbre. Pues en ese taller donde vino ella, ya estaba yo trabajando. Y entonces allí prácticamente nos conocíamos. Nos conocíamos de siempre porque supongo que nuestra economía estaba basada en esto. Mira, aquí hay unas fotos del año 79. ¿Ahí estás tú? Este yo y está Pilar. ¡Qué jóvenes! Pero vamos, me habéis cambiado mucho. Yo tenía 17 años cuando empecé. Yo 23, 6 más que ella. Anda, ¿eh? Fui usted listo. ¿Quién dio el primer paso? Bueno, el contacto del trabajo. Los testeros que había antes se dedicaban solamente a fabricar los útiles que se consumían en el pueblo. Éramos a lo mejor 60 o 80 personas trabajando en el entonces. Sí, sí. ¿Y ahora mismo quedáis dos? Quedamos solos. ¿Cuánto tiempo pasáis aquí en el taller, pareja? 10, 12 horas todos los días y domingos y todo. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, tenemos dos hijos. ¿Y trabajan en mimbre? Ellos viven en Madrid, han estudiado sus carreras y están trabajando en lo que han estudiado. Pero entonces, este oficio vuestro, artesanos del mimbre, ¿quién lo va a continuar? Pues probablemente esto acabe aquí. ¿Y nos da pena? Pues sí que nos da pena. De hecho, hace 5 o 6 años hicimos un taller de empleo. Vinieron 4 chicas del pueblo, pero como no hay trabajo, como no hay marcha, pues claro, eso se quedó así. Vamos, que ahora mismo, pareja, el vivir de esto es complicado. ¿Complicado o no? Lo siguiente. Los hábitos de consumo van cambiando. Han cambiado la crisis. Los chinos, pero sobre todo también el cambio de usos. Antes todas las mujeres y las señoras iban con una cesta de mimbre a la compra, hace 40 años. Las sillas de terrazas ahora son de plástico casi todas. ¿Qué estás haciendo? Un macetero. Ah, un macetero. ¿Esto es lo que acabas de hacer? Sí. ¿Hay que insumbre para qué sirve? Se utiliza para la recogida del caracol. Se cuelga y se va limpiando el caracol y después se levanta la tapa, se va sacando el caracol para cocinarlo desde aquí directamente. Un maniquí que he terminado de hacer. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Bueno, este igual lleva dos días. Fíjate, ¿y por cuánto vendes una pieza así? A lo mejor 200 euros por ahí. Prendemos muchas cosas al detalle. Hay también decoradores que nos conocen y nos encargan piezas concretas. ¿De dónde la racha lleva, Pilar? Mira, ya estoy terminando. Buena. ¿Y este macetero por cuánto nos sale, Pilar? Sobre 15 euros. Por 15 euros. Hecho a mano y con mimbre natural. Sí, señora. ¿Este sin pelar? Sin pelar. He aprendido mucho hoy. Sí, claro, siempre se aprende. Ha sido un placer conoceros. Igualmente a nosotros. Adiós, familia. Adiós, hasta luego, adiós. Ni siquiera sabía que era una profesión, así que mucho menos que estuviera en extinción. Les hablo del último peluquero para mulos, que además es marmolista especializado en lápidas. ¿Qué hay que pasar otra vez? Hola, buenos días. Yo vengo buscando al esquilador de mulas. Bueno, más o menos, un poco aficionado. Aficionado, pero aquí no veo mulas. No, aquí no están las mulas. Las mulas están en otro lado. Es la primera vez que estoy en una fábrica de mármoles. Aquí es donde tú trabajas. Aquí es donde yo trabajo. De aquí comemos. De aquí se hacen lápidas. ¿Cuántos años entrasteis aquí, Jesús? Con 33. Voy a hacer 58. ¿Eh, Julián? ¿Cuánto pesa la piedra esta? Pues nada, 2.000 kilos. Pues que mejor que no se nos caiga en un pie, ¿no? Esta cruz, cuando sale de la máquina, sale en basto. Entonces, a base de darle con piedras, se le saca brillo. Oye, Jesús, ¿y cómo pasaste de ganadero a hacer este trabajo? Ya, pues la necesidad. Con el ganado no podíamos comer. Dueño de esta empresa es amigo mío. Y fui un lunes por la noche a decirle que estaba parado y dice, vente mañana por allí. ¿Cómo haces? Llevo 25 años. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho los animales. Pero bueno, Jesús, ¿quién te ha visto y quién te ve? No parece ser mismo. Es que me he quitado la funda. Estas son las lápidas ya terminadas. Ya una vez que han salido del taller y las tenemos aquí en la exposición para vender. Pero si son obras de arte. Pero fíjate, es que ahora van con fotografía y todo. Sí, van con una fotografía incrustada. Esta es la Virgen de las Viñas, la patrona de aquí de Tomelloso. Tú tienes mulas. Tengo mulas. ¿Nos vamos a verlas? Vamos a ver las mulas. Venga. Mira, aquí tenemos a Romero. Pero bueno, Romero. Romero tiene 25 años. Este tiene 16 años. Hola, ese villano. Mira cómo me sonríe. Mira qué dientes tiene. ¿Puedo? Sí, puedes, puedes. ¿Y todos estos carros son tuyos? No, mío es ese. Este es tu carro. Pero estos carros son de los de antes. Carro de labor de toda la vida, de Tomelloso. Este carro tiene 58 años. Fíjate, y lo tienes impecable. ¿Y esto que hay abajo qué es? Pues esos son costales que se suelen llenar de cebao o de arena para que lleven poco peso el carro. Este carro costó 15.000 pesetas. En el año 59, ¿qué lo hicieron? ¿Otra vez estás con la funda? No, bueno, más que quitarme funda y ponerme. ¿A quién vamos a esquilar? A Romero. Pero bueno, si es que Romero ya tiene algo ahí detrás. Sí, le hice algo ahí. Pero bueno, ¿qué es eso? Un 2017. ¿Esto es lo que haces tú, Jesús? Eso es lo que hago yo, Cristina. Pero me parece increíble. Nunca lo había visto. Eso es lo que hago yo con la gente. ¿Y solo lo haces con mulas o más animales? No, con las mulas nada más. Ah, pero en el otro lado también lo tiene. Sí, el culo, la grupa, es igual. En el culo se les hace. ¿En el culo? Sí. ¿Y tú te pones en el culo? Y yo me pongo aquí detrás. Lo vamos a poner aquí a la sombra para que estemos más cómodos. Me parto. Pero bueno. Así se pelaban las mulas antiguamente. Oye, ¿cómo corta? Se lo estás cortando al uno, ¿eh? Sí. ¿Y ni sin buta, Romero? No, no se mueve. Es noble, es manso. Oye, te queda estupendo. Ya lo hemos peluqueado un poco. Fíjate, la cesta también tiene su aquel, ¿eh? Sí, esta me la hizo mi padre. Es de esparto. Y estas son las tijeras. Para esquilar tus mulas. Para pelar las mulas. Esto se hace para la romería, para las fiestas de Tomelloso. ¿Solamente una vez al año? Y para la feria. ¿Desde cuándo llevas haciendo esto? Pues esto llevo desde el año 2007 o 2008. ¿Y cómo te dio por ahí? Que nos gustan mucho las tradiciones. ¿Quién te ha enseñado a hacerlo, Jesús? Nadie. ¿Has aprendido tú solo? La afición. Fíjate. La afición me ha enseñado. Así lo hacía. Te da un miedo que estés tan pegado. Así, no, no hay problema. Así lo hacían antiguamente. ¿Nunca has tenido un susto haciendo esto? Hasta ahora no. Así entre nosotros, trabajando en esa zona del animal. Sí, es a lo que te refieres. Sí. Eso sí suele ocurrir. Y más de una vez, que se le valgas. Y tú coges y aguantas la nube como puedas y ya saldrá el sol. Ya te has hecho algo en la mano. Un roce con la tijera. Pero esas tijeras es que son especiales, ¿verdad? Son especiales. Tienen la hoja vuelta para cortar el pelo. ¿Nunca te has cortado, Jesús? Sí, alguna vez. ¿Lo que tú haces lo hace mucha gente aquí en el pueblo? Hay relevo generacional. ¿Ah, no? Esto se perderá. Si tú eres el único esquilador de mulas que hay en el pueblo, para la romería, ¿cuántas mulas tienes? Para la romería tenemos que arreglar doce. El culo completo de una mula grande, porque este animal es que es pequeño, pero hay mulas grandes. Pues menos de cinco horas no tardas. ¿Y tú cobras por esto? No. ¿No cobras nada? No, no. Para la romería no. ¿Sí? ¿Es para fuera de la romería, sí? Sí. Sobre cien euros o por ahí. ¿Vale pelarla y arreglar? Sí, tampoco es mucho. Romero está encantado, ¿eh? Sí, es muy buena persona. ¿Los dibujos que haces los tienes en la cabeza? ¿Alguna vez son fotografías? No. En un portal, una cenefa o alguna cosa, algún dibujo, pues me lo aplico. Estoy intrigada, Jesús, con lo que estás haciendo, ¿eh? Y si te equivocas, ¿qué pasa? Pues que no se puede borrar, te has equivocado y punto. A mi hijo lo pelo yo, 20 años llevo pelándolo. ¿Cuántos hijos tienes, Jesús? Uno. En la milima fui aprendiz de peluquero. ¿No me digas? Sí. Pues a lo mejor de ahí te viene esta afición. Yo qué sé. ¿Tu señora qué te dice? Que estoy loco algunas veces. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo vas a hacer las cosas que hacían antiguamente si tú no tienes aquí maestro, no tienes la afición? Puede muchas veces más que los inconvenientes. Fíjate. Y habiendo afición, pues sí, se consiguen cosas. Vamos, que esto era una afición que tenías perdida. Sí, me gustaba de siempre esto. Súbete. A ver, ¿qué me subo? A ver qué hemos hecho ahí. Pero si es el logo del programa de mi cámara y yo. Claro. Pero bueno, por favor. Más o menos. La primera vez que una mula lleva nuestro nombre. Pues para que veas. Fíjate. Una vez tenía que ser la primera. Jesús Andújar, eres un artista. ¿Y ahora qué hago yo? Por lo menos tendré que hacer una foto para subirla a las redes sociales. Yo no te voy a subir a las redes sociales porque no tengo ni idea. ¿No tiene ni idea? No, no tengo ni idea. ¿Qué dejo? ¿La cámara? No me hará nada Romero, ¿no? Tú tranquila. ¿Cabemos los dos en la caja? Sí, sí, este es muy buena persona. Ahí va. ¿Estaba para las redes sociales? Sí, casi nada. Está calentito y todo. Sí. Cuando notas que un animal está helado es que está malo. Esto está en buenísimo estado. Está bien. Bueno, estaba para Twitter. Voy a coger mi cámara otra vez. Jesús, ha sido un auténtico placer. Hasta luego, Jesús. Adiós, hasta luego.